Propondremos la reasignación de los renglones del gasto que sean necesarios buscando la mayor productividad y el mayor impacto social. Señaladamente, las exenciones o los gastos fiscales que de una vez por todas vamos a verificar si en efecto cumple con los objetivos de aumentar el empleo, elevar la productividad y asegurar el mayor impacto social o si por el contrario requieren de una definición que estaremos dispuestos a afrontar. Refrendamos el impulso de una nueva visión de financiamiento al desarrollo que fortalezca las pymes y haga más eficiente el crédito a los gobiernos estatales y municipales para la inversión pública que detone el desarrollo social. Vamos a insistir en la votación de la iniciativa de nueva ley de la Banca de Desarrollo. Igualmente, es una demanda que debemos recoger con plena responsabilidad otorgar autonomía plena al SAT y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En esta materia económica tenemos que señalar y congratularnos de la discusión abierta, seria, apasionada que hemos tenido el día de hoy aquí para precisar la postura del PRI frente a las condiciones económicas y la política del gobierno. Bien, reitero lo que acordamos aquí. Estamos a favor de una reforma hacendaria integral que transparente y precise el destino del gasto, que evite los subejercicios, garantice los recursos para atender los derechos sociales y el desarrollo del país y provea a las políticas públicas prioritarias para superar los problemas de inseguridad pública y ampliación de infraestructura con una visión federalista. Nuestro planteamiento compromete la baja de impuestos, en especial... Nuestro planteamiento compromete la baja de impuestos, en especial la disminución del IVA cuando menos del 16 al 15 por ciento y del 11 al 10 por ciento en la frontera. ¡Aplausos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Así lo vamos a cumplir. Finalmente, debo ratificar el acierto de ubicar en una mesa especial los asuntos de la seguridad pública y la seguridad nacional que constituyen el flagelo más grave de la República. Es evidente que con todos los recursos del gobierno federal no ha habido forma de articular una estrategia que vaya resolviendo gradualmente sus múltiples complejidades. Declaramos en sesión permanente la mesa de seguridad pública de nuestro grupo parlamentario para que con el cúmulo de propuestas que ha recibido establezca en brevedad la estrategia integral que habremos de consultar con los otros poderes de la Unión para poderla presentar como una alternativa viable. Quiero decirles a todos ustedes, compañeras y compañeros, que estamos listos para presentar propuestas individuales que tienen que ver desde la seguridad jurídica a la adopción de menores, la tipificación de delitos contra la dignidad de las personas, la definición legal grave por la aportación de armas de fuego, la regulación terapéutica de la marihuana y la revisión exhaustiva de las medidas que están en vigor y que tienen que ver con el arraigo, testigos protegidos, así como la eficacia de fiscalías especializadas para los delitos contra periodistas o todas las iniciativas que hemos analizado para resolver el asunto de las policías con mando único. Insistiremos en que la prevención y la rehabilitación tienen que ser parte toral de cualquier estrategia ante este problema. En esta lógica son muy interesantes los dos temas que abordaremos de inmediato. El que tiene que ver con las disposiciones legales para hacer más eficiente el combate al lavado de dinero. El que tiene que ver con una nueva regulación aduanera más eficiente como asunto de seguridad nacional que acompasaremos con la propuesta que sugiere la necesidad de construir una policía fronteriza que en comunicación con el sistema de aduanas puede evitar la porosidad de nuestras fronteras y costas. El tema de los derechos humanos debe estar siempre presente en el diseño de todas las políticas de seguridad. Por eso procederemos a dictaminar las iniciativas pendientes en la materia y vamos a tener mucho cuidado para que en el diseño de la estrategia de seguridad pública que presentemos el tema de los derechos humanos quede plenamente garantizado. Es un compromiso también de nuestro grupo la revisión de la Ley de Seguridad Nacional en la que ya tenemos una propuesta que concilia las divergencias. Las divergencias que dentro del mismo gobierno federal se han presentado. La comisión que hoy estamos estableciendo de manera permanente servirá para que en término perentorio promueva la presentación de los dictámenes de las minutas que en la materia están pendientes señaladamente la Ley Antisecuestro. Queremos, compañeros, por supuesto, que la criminalidad se mantenga alejada de la política. El pretender usar los sucesos criminales o su combate con fines publicitarios es altamente nocivo para la convivencia armónica. En el PRI somos responsables y sensatos en este tema. Nos duelen los miles y miles de familias que han quedado en el desamparo por esta lucha cruenta. Nos preocupa que inocentes sean involucrados en la vorágine desatada que lamentablemente ha lesionado seriamente nuestra convivencia. Estamos esperando que la autoridad resuelva el crimen proditorio de nuestro entrañable compañero Rodolfo Torre Cantú. Gracias. 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 De nuestro entrañable compañero Rodolfo Torre cuando se filaba al triunfo electoral Tamaulipas. Que no se confunda nuestra prudencia y sensatez con el abandono en la búsqueda de los responsables. Estaremos vigilantes de lo que diga la autoridad a la que le exigimos un resultado pronto. Justicia, 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 justicia. Compañeras y compañeros diputados el resumen amplio de nuestras relatorías produce una agenda brillante que nos comprometemos hoy a trabajar para que se concreten hechos legislativos. Allí están las propuestas de nuestros aliados del verde ecologista y las demandas de nuestros compañeros legisladores de las entidades de la República. Esta agenda es nuestra plataforma y será sin duda nuestra mejor arma de lucha para concretar a plenitud las exigencias de las exigencias de la sociedad en este tiempo de crisis. Vamos a ir, como todos los mexicanos, a la celebración del bicentenario de nuestra vida independiente y a celebrar los 100 años de la inclusión de los temas sociales en la vida republicana y democrática de nuestro país. Hoy, cuando la sociedad exige resultados, cuando es perceptible el deterioro de la responsabilidad, la sensatez de la que otrora disfrutaron los poderes públicos, tenemos que honrar el privilegio de asistir a esta celebración bicentenaria con el compromiso más grande por cumplir con humildad republicana, con claridad en el rumbo, con compromiso social, fortalecido por nuestros principios y nuestra plataforma política. Yo sé, compañeras y compañeros, que en el país hay un sentimiento de insatisfacción y debemos aceptarlo, también hay desconfianza. Por eso, más allá de las incomodidades que hemos tenido, de las jornadas intensas, de los debates que a veces se ganan y a veces se pierden, debe quedarnos la satisfacción que sé que todos comparten de que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. De buena fe, con sentido republicano, proclamo nuestra unidad fortalecida que hará posible dialogar con nuestros adversarios con entereza y presentarnos ante la sociedad una vez más en demanda de su apoyo, sustentados en los valores que siempre ha postulado nuestro partido y en el compromiso más sentido de que haremos el mejor esfuerzo para cumplirle a México. Muchas gracias a todos por habernos permitido estar en convivencia grata y eficaz entre todos nosotros. Le damos las gracias a los medios de comunicación por haber reflejado nuestros esfuerzos. Darles muy especialmente las gracias a través del diputado Chuaifet, al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por habernos permitido estar aquí en Ixtapan de la Sal y gozar de esta ciudad. Y gracias también, de manera muy sentida, al generoso pueblo de México al que le ratificamos siempre nuestro compromiso. Muchas gracias. Le pido al licenciado Chuaifet que si nos hace favor de declarar clausurada nuestra asamblea plenaria. Con la brevedad que impone el momento por los trabajos sardos que hemos tenido, me es muy grato declarar clausurados los trabajos de esta reunión plenaria en la que, como bien dijo el señor coordinador, celebramos la producción de una agenda brillante, pero más aún, lo que la hace posible y lo que permitirá llevarla al terreno de los hechos. Nuestra unidad a toda prueba. Muchísimas gracias. 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 Gracias.